Hola, bienvenidos a AudioWifi HiFi, mi nombre es Tony y hoy os quiero enseñar un DAC que me compré hace algún tiempo, pero que es muy peculiar y muy curioso y quizás extraño a la vez, ¿no? Porque realmente el DAC es de digital analógico, ¿vale? Y la salida normalmente es de 3,5, ¿vale? Analógico. Y tú de aquí ya, pues lo conectas o a los auriculares o al altavoz o a la fuente de sonido, donde quieres. Y este también tiene salida digital, ¿vale? Con el cable óptico, pues puedes conectarlo. Entonces, la verdad es que me resultó muy curioso y la verdad es que es una pasada, porque con esto puedes hacer mil combinaciones. Otra cosa es que después no hagas ninguna, ¿no? Pero te da muchas posibilidades y hoy os voy a enseñar qué tipo de posibilidades podéis hacer, ¿vale? La primera prueba que vamos a realizar y que posiblemente será la que más se utilice para este tipo de DAC, dongle, ¿no? Que se llaman, pues es, por ejemplo, conectarlo a la tableta, ¿vale? Por USB-C. Bueno, quien dice la tableta dice un teléfono móvil, ¿vale? Y entonces aquí, si os fijáis, mira, además conectarlo ya lo reconoce, ¿vale? Y mira, la luz roja. O sea, es una pasada. ¿Vale? Entonces aquí, pues lo común sería conectar el 3.5, ¿vale? Y a la salida o de los auriculares o de la fuente de sonido, lo que quieras, ¿vale? En este caso vamos a probar, ¿vale? Con el óptico, ¿vale? Entonces enchufamos aquí y de aquí, mira, has visto, de aquí ya pasa la corriente aquí. Y aquí, por ejemplo, yo tengo un altavoz. Este altavoz hablaremos otro día, porque es una pasada, es el altavoz de Creative, ¿vale? Y entonces aquí, pues lo enchufamos. Tiene, como veréis, una entrada digital, entrada analógica, pues vamos a entrar digital. Y entonces aquí, pues ya pondríamos Play. Y entonces ya tendríamos el sonido a través de la salida óptica, ¿vale? Digitalmente el sonido aquí en el altavoz. Vale, esto, ahora lo estamos haciendo con un altavoz, pero esto, por ejemplo, lo normal también sería en la fuente de sonido que queráis. Si tenéis un amplificador, un receptor de audio, lo que sea, pues sería engancharlo y funcionaría perfectamente el audio a la perfección, ¿vale? Eso sería una de las pruebas. Ahora vamos a pasar a la segunda prueba. La segunda prueba que vamos a realizar necesitaremos, yo en mi caso, el DUE BOX de Xiaomi, ¿vale? Que este, la peculiaridad que tiene también es que tiene salida de audio digital, ¿vale? Entonces esto está muy bien porque tú, por ejemplo, para sacar el audio de esta cajita, pues harías lo siguiente, ¿vale? Conectarías el cable, ¿vale? Óptico, por la salida de Xiaomi, ¿vale? Y en el otro extremo, pues nada, conectarías el dongle que tenemos de ICO, ¿vale? Y directamente a la fuente de sonido, ¿vale? Mi fuente de sonido es este reproductor de audio, pero en vuestro caso, pues podría ser perfectamente un amplificador Yamaha, Pioneer, el que queráis, Sony, cualquier, ¿vale? Entonces lo que consigues con esto es que el audio salga de aquí digitalmente, llegue a la fuente de sonido digitalmente y entonces en la fuente de sonido, pues en nuestro caso, tenemos aquí las salidas digitales, ¿vale? De 3,5 y la balanceada, ¿vale? Pues en mi caso sería conectar el cable, ¿vale? 3,5 y de aquí ya iría a los altavoces o donde sea, ¿vale? Y entonces esa sería una segunda posibilidad que tendríamos con el dock de ICO, ¿vale? Todo digitalmente, estamos hablando digitalmente porque analógicamente cualquier dock, pues es directo a los auriculares que para eso se hace y ya está, ¿vale? Y ahora haremos una tercera prueba. Para la tercera y última prueba lo que necesitaremos es una fuente de audio, yo en mi caso es esta fuente de audio, ¿vale? Pero si tenéis una fuente de audio grande, ¿vale? Como puede ser un receptor de vídeo Sony, Pioneer, Yamanha, pues serviría igual, ¿vale? Entonces con esto lo que queremos es fuente de audio, ¿vale? Que es donde tú, por ejemplo, desde el móvil enviarías, enviarías aquí la música y de aquí saldría digitalmente, ¿vale? Engancharíamos el cable y de aquí ya lo conectaríamos, pues, al altavoz. Tuviéramos un altavoz como aquí, con entrada óptica, lo pondrías y a funcionar. Y entonces a través de la fuente de audio, por ejemplo, si tú la fuente de audio dispone de Chromecast, Airplay, lo que sea, pues entonces ya sería inalámbricamente, digitalmente al altavoz, ¿vale? Esa sería una tercera. Comentar, pues eso, que la verdad es que tiene muchas posibilidades, muchas posibilidades. Lo único es que cuando lo utilizas a partir de media horita se calienta, se calienta un poquito. Pero bueno, por lo demás funciona a la perfección. La ecualización que tiene, que viene por defecto, está muy bien. Tiene una amplia gama de instrumentación, se nota todo, tanto las frecuencias bajas, las medias, las altas, está todo muy bien diferenciado. No hay ruido para nada. Ya sabéis que en todo esto del audio depende mucho, hay muchos factores. Puedes tener problemas con los auriculares, puede ser el cable, puede ser la fuente de alimentación, puede ser la propia canción que está en un formato que no está bien. Entonces, hay muchos factores, pero si tienes realmente una fuente de audio decente, un cable, por ejemplo, como este, decente, y unos auriculares o altavoces que se oigan bien, pues no vas a tener ningún problema, ¿vale? La verdad es que es una pasada. Ahora lo uso bastante, bastante, sobre todo digitalmente, porque analógicamente tengo otros DAX, por ejemplo este, que realmente me sirve para todo, ¿vale? Pues nada, si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!